hola qué tal estamos estamos aquí de nuevo yo siempre muy repetitiva para haceros un vídeo nuevo una recetita nueva espero que todos estés muy bien y siempre a todos las gracias por todos los suscriptores que tengo que cada día tengo más estamos haciendo una familia grande grande y eso me tiene muy contenta no quiero entreteneros mucho hoy vamos a hacer un enrollado de jamón serrano queso y tortilla y jamón cocido ya vais a ver los ingredientes son muy sencillos de hacer y vamos a hacer la masa yo la masa la voy a hacer en un robot de cocina pero si no la tenéis lo podéis hacer a mano vale mirar por aquí los ingredientes son muy fáciles de hacer en cualquier casa se puede tener estos ingredientes y son muy buenos yo ya tengo preparadas dos tortillas de dos huevos cada uno vale aquí tenemos queso queso comprado esto se compra el queso normal de sandwich vale y el jamón cocido lo mismo cada uno el que le guste yo lo he comprado finito una lonchita finita aquí hay como 250 gramos y aquí otros 250 gramos yo tengo esto tengo más por si cuando lo coloquemos hace falta más y aquí tenemos como unos 150 gramos de jamón serrano porque jamón serrano sólo lleva una parte de acuerdo esto es lo que va a llevar el relleno de nuestro enrollado y después tenemos aquí bueno y ahora y aquí tenemos una bandeja con papel vegetal o papel de horno como la queréis llamar porque es donde se van a poner el enrollado para hacerlo al horno hay que tenerlo precalentado a 200 grados arriba y abajo y estos 25 minutos está hecho vale también hay que poner un huevo pero luego vamos a ver un huevo para batirlo por encima lo vamos viendo ahora vamos a ver los ingredientes que lleva la masa bueno pues aquí estamos para mostrar los ingredientes de lo que es la masa para los enrollados que vamos a hacer ya os enseñé el relleno que lleva y esta es la masa vale una masa para empanada otro día os enseñaré a hacer una empanada con atún con carne con lo que sea hoy vamos a hacer esto y aquí tenemos los siguientes ingredientes tenemos aceite de oliva que son 50 mililitros de aceite de oliva 50 mililitros de vino blanco 50 mililitros de agua vale hasta ahí bien voy despacito para que lo queréis 90 gramos de manteca la manteca la que queráis no hace falta tulipas sino la manteca la más bonata que haya vale 450 gramos de harina un huevo una pizca de sal echamos una pizquita media cucharadita de café chiquetita no hace falta mucha sal y 30 gramos de levadura rápida vale esta es la levadura que tengo aquí levadura rápida también podemos usar harina levadura prensada yo tengo levadura rápida que es mucho mejor y bueno esto todo yo lo voy a echar en un robot de cocina esto lo podéis agregar en un bol amasarlo todo bien y trabajarlo a mano yo lo voy a hacer en un robot de cocina ahora lo voy a echar todo y después veréis cómo me queda la masa vale pues como mira como veis ya la masa está como yo dije que iba a hacer un robot vosotros lo podéis hacer a mano pues esta masa está ya perfecta la podemos sacar del robot la ponemos aquí en la mesa una mesa que vamos a preparar con un poquito de harina tenemos preparado el rodillo mirad toda la masa entera veis mirad el robot limpio aquí está la masa vamos a poner el robot a lavar bueno y aquí tenemos la masa vale mira qué masa más bonita quedó tengo guantes puestos porque vamos a trabajar entonces esta masa lo que vamos a hacer ahora es partirla por la mitad porque vamos a hacer dos enrollados como enseñe antes los ingredientes tenemos dos ingredientes diferentes vale pues aquí le vamos a echar un poquito de harina en la mesa para que no se pegue muy poquito porque veis que la masa está muy bien y esto se va a hacer muy rápido vamos así estirándolo un poquito con la mano que se quede así vamos a hacer un rectángulo vale y ahora cogemos el rodillo y trabajamos de dentro hacia afuera y del centro hacia afuera es muy fácil si no tiene el rodillo incluso se puede hacer con una botella vale con una botella la limpia y bien y la podéis hacer mirar qué bonita queda la masa de dentro hacia afuera ahora cuando la tenemos así pues le vamos a dar un poquito la vuelta así le echamos otro poquito de harina por delante por detrás para que no se nos pegue y ahora volvemos otra vez de dentro hacia afuera vamos a intentar hacer un rectángulo vale vamos a intentar hacer la masa finita que no quede muy gruesa de dentro hacia afuera vamos trabajándola despacito mira qué bonita queda vamos otra vez a darle vuelta verás que la manejáis lo veis la manejáis muy bien solemos echarle un poquito de harina para que no se pegue y para que mira a ver los bordes que se quedan un poquito más de esto pues le vamos dando esto es muy fácil de hacer no están no es muy complicado es muy fácil de hacer mira yo ya tengo ahora mismo ahora mismo ya tenemos castillo que es lo que quiero de largo lo quiero un poquito más ancho entonces como lo quiero un poquito más ancho pues lo cojo así y lo pongo así ahí está mira cómo está la masa súper manejable súper manejable si echáis las medidas que yo os digo os va a salir muy muy bien da igual que la hagáis en un robot o que la hagáis a mano pero va a salir muy bien muy bien muy bien vale podemos también trabajar así a lo largo y yo creo que este tamaño es el que yo estoy buscando mirad este es el tamaño que estoy buscando ya la tengo la tengo perfecta si se hace un aburrido le tapáis así la tengo perfecta aquí tenemos un poquito los bordes se van a cortar todo porque porque vamos a hacer cuadraditos vale bueno pues ahora vamos a empezar con el relleno vale pues vamos a empezar con el relleno como veis tengo guantes porque vamos a manipular los alimentos el relleno se pone más o menos en el medio vale así vamos a poner primero jamón esto esto más que nada es laborioso pero si tenéis niños que os vayan colocando el jamón da igual que quede un poquito mejor colocado que no pero que os vayan ayudando que vayan participando la cocina es bonita que participe todo el mundo bueno pues vamos colocando primero el jamón despacito ver mi vídeo hasta el final porque siempre hay cositas que yo no he puesto al principio y que hay que hacerlas al final entonces siempre ver todos los vídeos para ver cómo termina vamos a ponerlo un poquito más para el medio para que esta vuelve y esta para que hay que calcular porque después ya veréis cómo es esto de bonito esto queda buenísimo buenísimo lo podéis congelar eh que lo sepáis que lo podéis congelar yo muchas veces lo hago y se comen un trozo el mismo día y a lo mejor pues cógelo a trozo envuelto en papel de film a trozo a porciones y después lo podéis meter en el microondas directamente bueno no me gusta cansaros mucho pero son ideas que me gusta daros ya está mira veis hay que dejarle siempre un margen para después enrollarlo pues después del jamón le vamos a poner le vamos a poner la tortilla me parece que no sé si lo he dicho que se hizo unas tortillas francesa francesa que le suelen llamar dos huevos dos huevos batidos y una tortilla ahí y ahora le ponemos el queso ahora le ponemos queso el orden da igual como más os guste yo lo hago así pero vamos que el orden pues podéis poner queso antes lo que pasa que el queso yo por ejemplo pongo el queso ahora después le pongo otra capa de jamón serrano y cierro o sea de jamón cocido y cierro ¿por qué? porque el queso se derrite y la masa la perfora la de esto entonces el queso es mejor ponerlo entre media vale mirad ya está esto después cuando cogéis un trozo esto es guapito mirad vamos a poner otra aquí que le falta aquí que esté bien cubierto así ahora llegando a este punto lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es doblar así ¿lo veis? ahora lo tapamos vale y ahora en vez de poner jamón cocido vamos a poner jamón serrano que tenemos aquí jamón serrano compráis el que os parezca mirad yo he comprado este que viene en lonchita lo vamos a poner así eso ya estaba vacío no pasa nada ya se ha caído lo ponemos uno encima de otro para que quede bien rellenito así así y así y yo creo que con esto ya tiene más suficiente es muy fácil muy fácil de hacer mirad así esto lo vamos a separar ahora que le vamos a poner le vamos a poner queso otra vez queso y en la última capa le vamos a poner jamón cocido ¿por qué? porque el jamón cocido igual que en la primera capa y en la última es más duro y a la hora de que se vaya a hacer al horno como la masa crece mirad 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 que bien y ahora le vamos a poner jamón cocido esperadme que voy a coger más estas son las cosas del directo que tengo que coger más porque se me acabó y ahora le vamos a poner jamón cocido para que esta capa al ponerle la masa quede uniforme y mirad ya está hecho prácticamente y no es muy caro es económico porque estos compramos frijambres de sándwich queso de sándwich hombre si no le queréis poner jamón porque es un poquito más caro pues no le pongáis jamón le podéis poner se puede hacer de carne picada una boloñesta se puede hacer de verdura lo podéis rellenar de lo que quieras esta masa se puede rellenar de lo que quieras esta es una masa de empanadillas otro día os voy a hacer una empanada que le dicen gallegas empanadas gallegas veis aquí este es el final y ahora ahora lo que vamos a hacer es cortar un poquito veis esta masa no tiramos las masas ninguna vale vamos a cortar un poquito así las masas no se tiran se dejan ahí para hacerlo cuadradito veis como rectangular y ahora esta masa se le pone por encima se estira un poquito y la doblamos y en la punta pues con la misma mano con el mismo dedo hacemos así lo vamos doblando y la vamos sellando y por los lados lo mismo la vamos sellando la vamos sellando y en la punta lo mismo la vamos sellando ahí y ahora cogemos un tenedor y lo que hacemos es perforarla esto para que es para que no infle y no rompa y ahora vamos a ya el horno lo tenemos calentándose a 200 grados te esta precalentando ya esta caliente con el tenedor podemos sellar un poquito la puntas para que quede bien servilladita y ahora le vamos a untar un poquito de huevo batido bueno pues habéis visto que le he hecho agujerito pues ahora la masa que ha sobrado los trocitos que he recortado mirad la he amasado mirad como esta y ahora cogemos un poquito de harina ponemos en el fondo igual vamos a amasar igual que si fuera y vamos a amasarlo un poquito así la vamos a estirar porque ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer claro lo hemos terminado por eso digo que veáis mis vídeos hasta el final mirad porque siempre hay que verlo mirad las tiramos bien bien estiradita bien estiradita mirad que bonita queda esta masa os va a quedar espectacular la hagáis a mano o la hagáis en robot y con las medidas que os he dado vale bueno pues mirad hemos hecho un cuadradito bueno pues vamos a dar rodillo aquí y ahora con un cuchillo vamos a cortar tiritas 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 y tiritas y ahora le vamos a poner unas tiritas así atravesaditas unas tiritas atravesaditas mirad que bonita y entonces esto cuando ahora ya está ya no necesitamos más vamos por otra por aquí así y las metemos por debajo y ahora ya pues mirad tengo aquí un huevo batido vamos a poner el enrollado en una placa de huevo de horno y dentro de la placa de horno le vamos a dar el huevo batido bueno veis ya la tengo la el enrollado este lo tenemos puesto encima de una bandeja de un horno con papel vegetal papel de horno como lo queréis llamar papel vegetal papel de horno ahora lo vamos a juntar bien de huevo el huevo simplemente huevo batido es para que le de brillo vale a la hora de tostarse al horno pues no queda mate y queda con mucho brillo y queda espectacular y estos son 25 minutos a 200 grados en el horno vale para que la masa se haga porque el embutido el relleno no tiene que hacerse está hecho pero la masa se tiene que cocer y hornearse bien ya está ya está bien untada de huevo y ahora ya lo que vamos a hacer es meterla al horno y ahora ya lo que vamos a hacer es meterla al horno bueno pues mira ya la que lo hemos sacado del horno ha estado 30 minutos 25 o 30 minutos lo vais controlando se ha abierto un poquito eso no pasa nada ya os advertí que con el tema del queso se funde y puede abrir un poquito la masa pero bueno no pasa nada bueno y este es el aspecto que tiene yo creo que tiene un aspecto espectacular ahora lo que vamos a hacer es cortarlo y vamos a cortar una ración y para que veáis como queda por dentro siempre con un cuchillo de sierra porque las masas tanto como el pan se cortan con cuchillos de sierra porque los cuchillos que no tienen sierra se desafilan con las masas y con el pan vale bueno vamos a ver como queda vamos a cortar por aquí vamos a dejar esta parte fea que se ha cortado esto ya sabéis es una cocina de casa en directo y estas son las cosas que pasan esto no es alta cocina bueno vamos a cortar por aquí cortamos y cortamos como una ración más o menos yo creo que casi puede ser una ración buena para una persona el que quiera más pues repite mira como tiene el embutido cuesta trabajo cortarlo yo creo que a ver si habré cortado bien y ahora lo cogemos así con el cuchillo y lo ponemos en el plato y ahora yo creo lo voy a poner así yo puedo poner a ver si el cámara lo saca bien de todas maneras no sé si sacará bien el este mirad el relleno la tortilla el jamón el queso mirad que pinta tiene yo creo que tiene una pinta espectacular y esto es una ración para una persona hasta aquí mi vídeo y yo espero que me hayáis seguido hasta el final porque sabéis que hay ingredientes que lo pongo al final como el huevo como el huevo batido y con tal y ahora para sacarlo del horno y nada más no quiero deciros más nada para no entenderme mucho lo único que quiero es que me deis mucho mucho like y y y y y y